Si te tuviera aquí, muy cerca tú de mí, si te tuviera aquí, serías el único en saber Lo que tengo ya que hacer, jamás podré olvidar mi infancia junto a ti Con mil sueños por soñar, triunfos de esperar, tú me hiciste creer en mí Me diste alas para volar, a sitios que no conocí, hay muchos cielos que navegar Hoy late en mí, lo que hubo en ti, tu corazón audaz, puedo al fin volar Un mundo se abre aquí, al que podré llegar Puedo volar, y al fin llegar, donde en sueños algún día fui Ya tengo alas para volar, a sitios que no conocí Hay muchos cielos que navegar, hoy late en mí, lo que hubo en ti, tu corazón audaz, puedo al fin volar Pronto, y siguiendo su ejemplo, llegaré hasta el templo de libertad Ya tengo alas para volar, a sitios que no conocí, hay muchos cielos que navegar, hoy late en mí, lo que hubo en ti, tu corazón audaz, puedo al fin volar 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 Gracias por ver el video.